La noche va a llover, agua que manda la luna, crecerán los arroyos y rebasarán las lagunas. La noche va a llover, agua que manda la luna, crecerán los arroyos y rebasarán las lagunas. La noche va a llover, agua que manda la luna. Crecerán los arroyos y rebasarán las lagunas. Y se va a llover, agua que manda la luna. La noche va a llover, agua que manda la luna. La noche va a llover, agua que manda la luna. Así me gusta cantar. La noche va a llover, agua que manda la luna. La noche va a llover, agua que manda la luna. La noche va a llover, agua que manda la luna. La noche va a llover, agua que manda la luna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En mi espalda junto a aparazón me va viendo el camino. Y una larga cola creció para darme el equilibrio. Porque mi cuerpo tiene el poder de vencerse a sí mismo Adaptándose a la polución del sistema en el que vibro Adaptándose a sí mismo Si tuviera la tranquilidad de creer en el momento Si tuviera la docilidad de romperme por dentro Si tuviera la docilidad de romperme por dentro Si tuviera la docilidad de romperme por dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muele Ungo ungo Mueleza Ingewali Ene Mueleza 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 Umgo ungo Mueleza No, mama, suku da zedi, ma guwa, izin, oh, oh, mama, we, izin, eh, mama, we, izin, eh, mama, we, izin, eh, mama, we, mi, suku, oh, izin, eh, mama, we, mi. Y sin que mama, wey, ii, ii Y sin que mama, wey, ii Y sin que mama, wey, 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 wey Iy, ii, 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 ii Y sin que mama, wey, 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 wey Iy, ii, 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 i Gracias por ver el video. 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 Gracias.